Porque la mente está fragmentada y no está concentrada. Conducís en vuestro coche. Y yo os prometo y sé que sólo os daréis cuenta de un 10% del paisaje. Has perdido el 90%. Y así es como pierdes el 90% de tu vida. Su majestad real. Por lo tanto. Dormís ocho horas en la cama. Ocho horas las pasáis trabajando. Y las siguientes ocho horas estáis malgastando vuestra vida. Por ejemplo, puede que estéis haciendo cosas interesantes en esas otras ocho horas. Como haciendo el amor o algo así. Lo que sea. ¿Te pasas media hora desayunando? Una hora en la comida. Y dos horas en la cena. Tres horas y media. Muy bien. Se van así tres horas y media. De las ocho. De las ocho. De las ocho. ¿Cuántas horas quedan ahora? Cuatro y media. Right. En esas cuatro horas y media que quedan, puedes pasarte una o dos horas haciendo el amor. ¿Cuánto horas quedan ahora? Dos y media. Dos y media. Ahora, por favor, pasarte una hora. Una hora. Ahora, por favor, pasar una de esas horas. Una hora. Una hora. En vuestras prácticas espirituales. ¿Y qué nos quedan? Una hora. Una hora. Una hora y media. Una hora y media. El toalete. Right. We left out the toilet. Very good. So, out of that hour and a half you have left. De esa hora y media que quedan. You spend half an hour. Pasamos media hora. In the bathroom. Toilet. En el cuarto de baño, en el servicio. So, we've still got one hour left. Yes. Todavía nos queda una hora. Esa hora que os queda, queda es para vuestra propia diversión. Para disfrutar. Taking a drive or taking a walk or doing some exercise or doing some exercise or whatever. Lo que sea. ¿Veis cómo la vida puede hacerse algo totalmente equilibrado? Y equilibrando estas secciones de la vida. Os volveréis mucho más felices, os lo prometo. Con una condición. Sé consciente. De cada acción. Y eso es el karma yoga. La mayor parte de las personas en el mundo hacen las cosas porque tienen que hacerlas. Pero no son conscientes de eso. La mayor parte de vosotros fumáis bien. You smoke because of that habitual quality. Pero no sois conscientes del cigarrillo. Y eso va así y así todo el tiempo. Os estoy dando unos ejemplos muy sencillos. Puedo ir muy profundo en las mecánicas de ello. Ahora tratamos del punto de que la mayor parte de las personas vive en su vida en inconsciencia. Entonces, ¿estás realmente vivo? Entonces, ¿estás realmente vivo? Estás medio muerto. Porque solo es la conciencia porque solo es la conciencia lo que te da el conocimiento de la vida. Pero si vivís como los muertos vivientes entonces, ¿dónde está vuestra conciencia? Entonces, ¿dónde está vuestra conciencia? Y desarrollando esa conciencia y desarrollando esa conciencia comenzarás a vivir porque la vida misma es conciencia. Porque la vida misma es conciencia. Lo que os he tratado de decir ahora es esto. Despertar. Despertar. Levantaros. Despertar. Como dijo Vivekananda y no paréis hasta que no alcancéis el objetivo. Pero yo he añadido algo que estaba en una de las cartas de la Sociedad Británica de Meditación. Pero yo he añadido algo que estaba en una de las cartas de la Sociedad Británica de Meditación. Ser bravo. Y con el ser bravo podréis desafiar cualquier problema en la vida. Podréis desafiar cualquier problema en la vida. Para repetir una vez más. La vida es una aventura. La vida es una aventura. No es un problema. Una aventura. Por lo tanto, si tú ahora eres intrépido, aventuroso, disfrutarás más. Disfrutarás más de la vida. Disfrutarás más de la vida. El propósito por el que has nacido en este mundo es uno. Para disfrutar la vida. En pureza. Sinceridad. Honestidad. Y con amor. Y con amor. Y con amor. Con amor. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué tenemos que llevar zapatos? Es una pérdida de tiempo. Venir hijos míos, ayúdame. Ayúdame. Disfrutar de la tarde. Os veré después. Adiós.